¡Hoy estamos jugando con juegos de piratas! ¡Cosy Puppet Games! ¡Hola! ¿Qué creen? ¡Hoy vamos a jugar con videojuegos! ¡Hoy vamos a jugar con Sonic! ¡Es un nuevo juego de teléfono celular! ¡Vamos a jugarlo ahora! ¡Hoy! ¡Y aquí estamos con Sonic como siempre! ¡De vuelta en su mundo! ¡Recogiendo anillos y derrotando a los enemigos! ¡Este se parece igual al juego clásico de Sonic! ¡Pero nuevo y mejor! ¡El diseño del nivel es increíble! ¡No puedo esperar para ver más! ¡Lo estoy haciendo muy bien! ¡Veamos que tan lejos puedo llegar! ¡Ya estoy recibiendo algunos bonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Miren todos los anillos que tengo! ¡Lo estamos haciendo muy bien! ¡Y casi hasta el final del nivel! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Tercera dimensión! ¡Ja ja! ¡Vaya! ¡Escuché! ¡Si superas todos los niveles, desbloqueas un nivel extra! ¡Y una vez que llegas ahí, podrías conocer el dragón amistoso! ¡Vamos otra vez! ¡Ja ja! ¡Wow! ¡Estoy haciendo trucos en los rieles! ¡Oh! ¡Dando vueltas! ¡Ay! ¡Me estoy mareando! ¡Vas demasiado rápido, Sonic! ¡Disminuya la velocidad! ¡Woohoo! ¿Sabes lo que sería increíble? ¡Si Sonic se volviera verde! ¡Ya! ¡Amigos! ¡Miren esto! ¡Tengo auriculales! ¡Oh! ¡Bien genial! ¿No? ¡Ahora puedo hablar con mis amigos mientras juego! ¡Wow! ¡Cloqueo! ¡Soy Fuzz! ¿Estás ahí? ¡Este juego se llama Geometry Dash! ¡Eres un pequeño bloque y tienes que saltar obstáculos! ¡Y hacer todo el camino hasta el final del nivel! ¡Pero es un poco difícil! ¡Lo he jugado varias veces! ¡Pero siempre hay una parte que nunca puedo vencer! ¡Y voy! ¡Ya! ¡Intentar de nuevo! ¡Ya sabes lo que dicen! ¡Si fallas, intenta de nuevo! ¡No! ¡Cloqueo! ¿Estás conectado? ¡Cloqueo! ¡Tengo los auriculales puestos! ¿Dónde estás? ¡Bueno! ¡Continuemos! ¡Ja, ja! ¡Bueno! ¡Vamos a intentar una vez más! ¡Arriba! 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 ¡Woo! ¡Así mero! ¡Vamos! ¡Este juego es divertido, pero es muy difícil! ¡Tienes que saltar tantos obstáculos y debes recordar dónde se encuentran! ¡Si no, sigues perdiendo en el mismo lugar una y otra vez! ¡Uuuh! ¡Lo logré! ¡Conseguí esta nave espacial después de pasar por el portal! ¡Wow! ¡Estoy volando! ¡Ja, ja! ¡En el portal! ¡Ok! ¡Ay, no agarré esa moneda! ¡Bueno, ni modo! ¡Ja, ja! ¡Síguele! ¡Brinca, brinca, brinca! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Estoy a cargo ahora! ¡Ustedes me escucharán! ¡Ahora todos júntense! ¡Tenemos que sacar a este tipo malo! ¡Y si no me escuchan, no podremos hacerlo! ¡Ahora sí! ¡Tú ve aquí y tú ve ahí! ¡Y hagámoslo! ¡No, no! ¡Bloqueo, ¿dónde fuiste? ¡Ni modo! ¡Siguemos jugando! ¡Voy a llegar hasta el final! ¡Ya sé que lo voy a hacer! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Uf! ¡Lo logré! ¡Voy a obtener un puntaje alto! ¡Escúchenme! ¡Vamos! ¡Hay que seguir! ¡Casi acabamos! ¡Uh, uh! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Uh, uh! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Tenemos que seguir hasta el final del juego! ¡Vamos, chicos! ¡Conseguimos la moneda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Uh, uh! ¡Lo estoy haciendo! ¡Lo he hecho más que nunca antes! ¡Voy a vencer este juego! ¡Ya lo sé! ¡Por el portal! ¡Uh! ¡Otra nave espacial! ¡Cuidado! ¡No vayas a chocar! ¡Uh! ¡Ah, ah, ah! ¡Ya casi llegamos! ¡Ya casi llegamos! ¡Lo voy a hacer! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Este juego es difícil! ¡Podría usar algo de ayuda! ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Necesito ayuda con este juego! ¿Dónde están? ¡Mmm! ¡Este juego es muy difícil! ¡Esto es Fuzz! ¡Apúrense! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Siguimos jugando! Bueno, ahora en otro juego ¡Este se llama Stair Cliver! ¡Tienes que rebotar la pelota por las escaleras! ¡Y aterrizar en los círculos blancos! ¡Si obtienes suficientes, obtienes un bonus de poder! ¡Ya! ¡Otra vez! ¡Rebotar, rebotar! ¡En los círculos blancos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Haciendo un poco mejor esta vez! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ganar! ¡Ya no estoy bromeando! ¡Ya! ¡Lo primero que necesitas para ser bueno con los videojuegos es su controlador! ¡Tiene diferentes partes! ¡Tienes! ¡Tienes la palanca! ¡Y tienes los botones aquí! ¡Me gusta aplastarlos! ¡Ja, ja! ¡Pero si practicas con los botones, puedes ganar el juego! ¡Uuuh! ¡Esta palanquita está genial! ¡Y los botones! ¡Ya! ¡Muy genial! ¡Vamos a ganar! ¡Ok! ¡Una última vez en este juego! ¡Sí! ¡Es un poco difícil! ¡Sí! 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 ¡Ya casi! ¡Vamos! ¡Vas! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡De verdad! ¡Esta es la última vez! ¡Necesito que botaran los círculos blancos! ¡No! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Lo estoy haciendo! ¡Lo estoy haciendo! ¡Vamos! ¡No lo pierdas! ¡Ah! ¡Ni modo! ¡No! ¡Ay! ¡Muy difícil! ¡Sí! ¡Bueno, amigos! ¡Es tiempo para otro juego! ¡Aquí tengo mi iPad! ¡El iPad es increíble! ¡Porque puedes llevarlo donde sea que vayas! ¡Wow! ¡Puedes jugar con tus amigos! ¡Y ahorita estoy jugando con cloqueo! ¡Él tiene el mismo juego que yo! ¡Y va a ser muy divertido! ¡Aaah! ¡Acaba de salir! ¡Tiene gráficos geniales! ¡Todo tipo de niveles! ¡Y yo voy a obtener el puntaje más alto! ¡That's fantastic! ¡Estamos jugando muchos juegos donde saltas! ¡Este es uno de mis favoritos! ¡Ay! ¡Este personaje es muy lindo! ¡Él hace un sonido cada vez que salta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tienes que saltar al centro de estos bloques! ¡Y luego hace un sonido especial y obtienes un punto! ¡Ah, sí! ¡Así mero! ¡Así se hace! ¡Ah! ¡Lo estoy haciendo muy bien! ¡Ju-jú! ¡Lo logré! ¡Ay, chale! ¡Casi llegué al final del nivel! ¡No me gusta cuando pasa eso! ¡Ay, esto es lo peor! ¡Aquí tenemos un juego de pájaros! ¡Se llama Tiny Wings! ¡Wow! ¡Se ven tan adorables! ¡Controlas un pajarito y debes usar las colinas como rampa para recoger los soles! ¡Y tienes que llegar al final del nivel antes de que se ponga el sol! ¡Si el sol se pone, pierdes el juego! ¡Vamos, pajarito! ¡Hasta el final! ¡Sí! ¡Así mero! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Tenemos que terminar antes de que se ponga el sol! ¡Te lo dije! ¡Hay más soles! ¡Recógenlos! ¡Sí! ¡Así mero! ¡Vamos más rápido! ¡Sí lo puedes hacer! ¡Oh, sí! ¡Ahora vamos cuesta abajo! ¡Ay, miren qué rápido! ¡Recógen los soles! ¡Woo-hoo! ¡Wee! ¡Sí! ¡Solo un poco más nos falta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí se puede, pájaro! ¡Ay, sí! ¡Colecté el poder! ¡Y ahora vamos muy rápido! ¡Más soles! ¡Sí! ¡Otro poder! ¡Así! ¡Woo-hoo! ¡Oh, sí! ¡Ahora vamos bajando! ¡Aquí vamos! ¡Woo-hoo! ¡El tercer nivel! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren! ¡Qué genial! ¡Venga! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Puedes hacerlo! ¡Venga! ¡Más velocidad! ¡Es bien chido, ¿no? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se está bajando el sol! ¡Ay, no! ¡Necesito más velocidad! ¡Ah, ya les dije! ¡Ahí va bajando! ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Aguarra los soles! ¡Sí! 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 ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Haz que el sol vuelva a subir! ¡Uh! ¡Ya casi perdimos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Ay, no! ¡Se está poniendo el sol otra vez! ¡Ah! ¡No! ¡Se está oscureciendo! ¡Ah! ¡Apúrate! ¡Ay, no! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Lo logré! ¡Venci el juego! ¡Venci el juego! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Bueno, este juego es uno de mis favoritos! ¡Se llama Goat Simulator! ¡Y eres una cabra! ¡Das la vuelta y saltas sobre cosas! ¡Y personas también! ¡Wow! ¡Mira la rueda de la fortuna! ¡Vamos a seguir eso! ¡Ay, miren amigos! ¡Un toro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Este tipo está en mi espalda! ¡Oh, y puedes obtener otros personajes también! ¡Uh! ¡Este juego es bien chido! ¡También puedes controlar una jirasa! ¡Subiré la escalera y exploraré! ¡Puedes hacer lo que quieras! ¡Hasta puede ser un huevito! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren sus patitas! ¡Ja, ja! ¡Pero no vayas a craquear el huevo! ¡Ay, y miren esto! ¡Una cabra vestida de Spider-Man! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiene el traje del hombre araña! ¡Puedes dispararte la araña! ¡Es como una cabra araña! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pero quieren ver algo más genial! ¡Puedes conseguir un jetpack para tu cabra! ¡Miren! ¡Y luego puedes usar el jetpack para volar muy alto y alrededor del nivel! ¡Pero tienes que subir alto primero! ¡Solo necesito llegar a la cima de esta colina, encender el jetpack y volarlo! ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Woo-hoo! ¿Sabes lo que debería hacer? ¡Debería invitar a Cloqueo! ¡Le gustaría este juego! ¡Bueno! ¡Cloqueo! ¡Soy yo, Fast! ¡Oye, tienes que venir aquí ahora! ¡Tengo el mejor videojuego de todos los tiempos! ¡Puedes controlar una pequeña nave y puedes disparar cohetes y lásers! ¡Hay todo tipo de cosas interesantes! ¡Ven aquí ahora mismo! ¿Quieres intentar? ¡Sí! ¡Buena suerte! ¡Bloqueo, ¿qué estás haciendo? ¡Estás perdiendo! ¡Intenta otra vez! ¡Tienes que dispararle a todos esos bloques! ¡Cuando más potenciadores obtienes, más fácil se vuelve! ¡Vamos, Cloqueo, ya que se acaba! ¡Sigue, sigue! ¡Cada bloque tiene un número! ¡Y esa es la cantidad de balas que se necesita para eliminar el bloque! ¿Sí ven cómo se baja el número cada vez que lo disparo? ¡Cuidado, es una nave! ¡Vamos, Cloqueo! ¡Vamos, Cloqueo! ¡Síguele, Cloqueo! ¡Síguele! ¡Más rápido, Cloqueo! ¡Ay, dámelo! ¡No sabes lo que haces! ¡No, no! ¡No, Cloqueo! ¡Es muy divertido, ¿no? ¡Ah! ¡Sí! ¡Muchos niveles también, ¿verdad? ¡No! ¡Sigamos jugando! ¡Tal vez venceremos este juego también! ¡De acuerdo, amigos! ¡Sólo tengo dos juegos más para mostrarles! ¡Este es un poco loco! ¡Hay un tipo que está atrapado en una caja con una almádena! ¡Y tienes que girarlo para pasar al nivel! ¡Pero no he descubierto cómo pasar este juego! ¡Sólo sigo balanceando en el martillo! ¡Vamos, súbete! ¡Y ahora tenemos que subir esta escalera de rocas! ¡Es un poco difícil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, es muy difícil! ¡Y ahora vamos a jugar un juego de deportes! ¡Y a ti te gustan los deportes! ¡A mí tampoco! ¡No lo estoy bromeando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, este juego se llama Dunk Shot! ¡Tienes una pelota de baloncesto y tienes que dispararla a la canasta! ¡Si lo echas al centro, obtienes un perfecto! ¡Y luego el baloncesto se prende en fuego! ¡En realidad es muy difícil! ¡Pero lo estoy haciendo realmente bien en este momento! ¡Probemos por otro perfecto! ¡Ah! ¡Entonces, qué pensé de los juegos de hoy! ¡Fueron genial! ¡Los gráficos eran geniales! ¡Pero había muchas partes difíciles! ¡Entonces diría que sí! ¡Consigue estos juegos si pensabas que eran geniales! ¡Pero esto depende en ti! ¡No tengo ninguna opinión en absoluto! ¡Solo juego por diversión! ¡Antes de ir, veamos algunos de los dibujos que me enviaron! ¡Wow! ¡Mira estos dibujos geniales! ¡Si me los quieren mandar, mándamelos a info arroba Pazipapi.com! ¡O me los pueden enviar por Facebook o Twitter! ¡Y mostraré tus dibujos en el programa! ¡Buen trabajo a todos! ¡Bueno chicos! ¡Ahí nos vemos a la próxima! ¡Asegúrense de suscribir! ¡Adiós! Si disfrutas viendo los videos, no se te olvide hacer suscriptor. Y asegúrese de hacer clic en la notificación para que te notifiquen cuando salgan mis nuevos videos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias por mirar el video de hoy! ¡Hagan clic en uno de estos cuadrados para ver otro video! ¡Y también hagan clic en este círculo para ser suscriptores! ¿Todavía están aquí? ¡Hagan clic en uno de los cuadrados! ¡Adiós! ¡Heakk planting! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!